¿Qué tal el picante? ¿Estás bien? Está pateando ¿Quieres sentir? Me falta aire ¿En cuanto el picante es picante de verdad? ¿Ah? ¿En cuanto el picante es picante de verdad? Uy, ni este te estás jodiendo Debe terminar, lo voy a ver A ver Se está haciendo reír Pero Conte que estamos comiendo caliente Caliente se siente más Si Los chinos por lo menos nos enfrían Nosotros no Yo quiero comer como japonés ¿Con palito?